Ya te conocí en un clip donde estás como perro y luego te rías como... Donde ya se co... Que me dijeron que... Que ladro... No sé recordar eso... No... No sé recordar eso... Otra vez... Otra vez... ¡Toma! 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 ¡Toma el aire! ¡Estoy llorando! ¡Ay mis cachetes! ¡Estoy! ¡Estoy mis cachetes! ¡Estoy llorando! ¡No! ¡Ay! 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 Y le dio risa Y le dio risa Que le dijeron que lo haces Y le dio risa Ok, ok Tranquila